Debido a que cada vez es menos común que los integrantes de una familia se sienten en el comedor a disfrutar de los alimentos por razones de escuela, trabajo y otras ocupaciones, el Banco de Alimentos realiza un programa que tiene como principal objetivo fomentar la comida en familia, para lo cual realiza actividades en diferentes comunidades de Saltillo y la región. Su principal objetivo es volver a las tradiciones de comer en familia, recordando que es muy importante la unión familiar, haciéndole saber a la familia la importancia que tiene comer nutritivamente. Este programa son sesiones que se hacen cada 15 días en cinco comunidades aquí de Saltillo y en Unegido. La asistencia son como de promedio 20 a 30 mamás, que les pedimos datos de algunos de sus hijos, porque el objetivo es sacar a los niños que están bajo en peso y talla, sacarlos adelante. Entonces les damos tips nutricionales, les decimos de qué manera se pueden aprovechar mucho más todos los nutrientes de todos los vegetales. Señaló que a la fecha son más de 30 comunidades las que se han visto beneficiadas y para el siguiente año la meta es llegar a muchas familias más con capacitación sobre buenos hábitos alimenticios. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.